Andrés es una persona conocida en el folclor vallenato y que le dio mucho a esa tierra, amó mucho a esa tierra, amó la piqueria, amó el vallenato con todas las fuerzas de su corazón y de su alma y le trajo muchos triunfos a Barranca Bermeja. Y en estos momentos lo único que yo solicito, lo único que les pido es que me ayude la alcaldía municipal, la Secretaría de Salud, para que me entreguen a mi esposo para hacerle una cristiana sepultura como él se lo merece. Todas las personas que quieran, de pronto, así sea a lo lejos, darle un saludo de despedida, lo puedan hacer. Eso es lo que yo necesito en estos momentos.